Una noche de diversión terminó en tragedia para este grupo de amigos luego de ser sorprendidos por sicarios quienes dispararon hasta cinco veces. Estos jóvenes intentan esconderse tras este carro, pero una de las balas terminó impactando contra una mujer a quien trasladaron de emergencia a un hospital. Tras cumplir con su objetivo, estos delincuentes huyen a bordo de una moto lineal. Este es el preciso lugar en donde el pasado 26 de diciembre se desató una balacera a las 11 de la noche. Aquí todavía podemos ver en esta zona del suelo exactamente rastros de sangre que dejó esta balacera que hasta el momento se desconoce el motivo por el cual se desató. Pero tres días antes de este atentado contra esta casa de propiedad de Oscar Morales, se registró una pelea con otros sujetos quienes presuntamente habrían tratado de cobrar cupos a este hombre. Según vecinos de la zona quienes prefieren quedar en el anonimato, en esta vivienda se realizaba todo tipo de fiestas, por lo que no descartan que se trate de un ajuste de cuentas. Intentamos conversar con el propietario de esta vivienda para esclarecer el motivo del atentado, pero no abrió la puerta. Sin embargo, este nuevo episodio de violencia demuestra que el distrito de San Martín de Porres se ha convertido en un blanco frecuente de sicariatos y robos, por lo que el alcalde Julio Chávez pide al gobierno no la declaratoria de emergencia. San Martín de Porres ya está en emergencia. O sea, yo creo que eso de la declaratoria de emergencia, todo Lima Metropolitana y más distritos como este ya están en emergencia hace rato. Entonces, este es un tema que se viene discutiendo hace tiempo y todo lo demás. Finalmente es una decisión del gobierno central porque el monopolio de la seguridad y el orden interno lo tiene la policía. Además, asegura que otro de los problemas para combatir los altos índices de criminalidad es la inoperatividad de la Policía Nacional. Al señor presidente de la República, con bastante respeto, en lugar de estar de repente perdiendo el presupuesto por aquí y por allá, debemos concentrar el presupuesto y darle a las comisarias, comisarias bien implementadas, va a ver usted cómo va a ir disminuyendo la incidencia de hechos delictivos. Los vecinos de este distrito esperan que las autoridades logren reducir este tipo de delitos ya que aseguran vivir atemorizados.